tenemos planazo este fin de semana resulta que hacemos 29 años de casados el aniversario y bueno nos vamos a pasar el fin de semana a hacer noche en un hotelito casualmente con mis cuñados porque ellos también es su aniversario vamos tres parejas pero claro como coincide con el tema de la fiesta de halloween que hemos pensado no es que haya nada en el hotel especial pero hemos pensado pues ya que coincide con esta fecha pues oye vamos a entonarnos a caracterizarnos y a meternos en el papel así que aquí me veis rodeada de disfraces a ver qué encuentro a ver qué soy capaz de ponerme y de disfrazarme así que vamos a ir viendo cositas tenemos en la sección de complementos un montón de de diademas mira por ejemplo eso sería buena para disfrazarse de catrina todas estas como catrina problema mío pues ya sabéis problema mío es el maquillaje que no estoy me gusta mirar para maléfica los cuernos de maléfica es sencillo porque es una diadema que lo pones gorro de bruja bueno la verdad que hay mucha variedad esos serían complementos pero primero voy a ir a ver el tema de los disfraces porque quizá a partir de ahí tengo un poquito más de idea ya ojos colgantes yo no sé qué es esto calavera una calavera encima la cabeza la verdad que no sabe inventar pero bueno vamos a ir viendo que tenemos el disfraz de chucky estudiante diabólica está la muerte el arlequín justiciero pues pues no hay aquí nada que tengo que mirar tallaje este me gusta pero a mí que está ya única va a ser complicado pero me gusta este sí que me gusta a mí mira de este novia cadáver dice a ver hay muchos pero me tiene que encajar también está la posibilidad de los complementos mira qué sencillo es capado por delante por detrás de esqueleto una capa bueno o esta por ejemplo está de vampiresa toda de negro algún complemento que otro y la capa de drácula por ejemplo de vampiresa tampoco estaría mal reversible negra roja y sería más cómodo porque eso sí quiere ir cómoda ya que no es una fiesta de disfraces que es algo que nos vamos a montar nosotros por nuestra cuenta pues lo ideales y como no a ver este no en plan y mono no en práctico no creo que no va a sentar muy bien abierto a ver más cosas aquí tenemos más cosas a ver brilli brilli no yo creo que de capas la mejor sería esta toda de negro la capa por aquí y algún complemento así tráculero podría ser no creo que la otra opción es esta pero me gusta más la capa al día de estar está mejor mira está mejor no larga con algún medallón ahí tipo de drácula antiguo medallón de los grandes esta no me gusta bien podría ponerme a bailar el michael jason pero tengo un poco complicado eso para la siguiente y y esta capa esta capa que tal esto es más tipo de esqueleto sería lo mismo toda de negro por bajo y otro tipo de complementos que hay muchos por ahí hay bastantes estanterías de complementos yo creo que entre esta y está todo negro bajo con una de estas dos capas y ahora miro complementos voy a ver a ver qué os parece lo tengo súper claro las capas voy a ir cómoda toda de negro debajo como os he dicho creo que es lo mejor voy a ir cómoda voy a ir sencilla voy a ir a gusto sentada a la cena voy a estar más más holgadita entonces las capas fundamental esta tipo drácula me gusta mucho he encontrado una más completa y es el negro por fuera y rojo por dentro que me ha gustado del anterior pero con capucha que aquella de allí no la tenía o sea esta sería la ideal completa o esta que es tipo mago porque va a ser un poco como de de halloween de bruja veis brujitas por ahí calabazas o sea claro según los complementos que encuentre bruja o vampiresa decidido chicas al final me quedo con el tema drácula vampiresa lo dicho como me iba a vestir y he cogido este complemento al cuello mirad que pasada que chulo además como tengo pendientitos negros lo complementaré pero yo creo que es un detalle muy guay y bueno un poquito así maquillada como demacrada como alicaída y los labios muy rojos quizá alguna gotita sangrienta eso ya lo tengo que ver porque como no soy muy maquilladora no sé lo que me va a salir pero lo voy a intentar así que lo he dicho draculina vampiresa total atención aquí a mi amiga me he encontrado aquí con el caldero mágico de la bruja calabérica atención la verdad es que hay ahora de todo lo que os podáis imaginar aquí para ambientar la escena no os podéis imaginar las cosas que hay mirad aquí el prisionero este hay un montón de de artilugios de artefactos mirar esta corona para decorar y mirar esta corona tipo esqueleto lo que más me ha gustado mucho mucho porque no sé maquillarme porque mi ilusión sería de catrina que he visto aquí antes he visto como se llaman diademas mirad esperad un momento que suelte esto ahora lo llevo al sitio eh no lo dejo ahí mirad que pasada como catrina en mi opinión le sobra la el esqueleto eh pero mirad que pasada que diadema para para catrina eh me encanta pero lo dicho no soy yo muy muy agraciada para maquillajes entonces tengo que coger algo que sea sencillo maquillarme de así la cara un poquito blanquinosa es más fácil que todo esto mirad 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 esto por ejemplo me encanta por favor voy a probármela eh con vuestro permiso mirad eh atención que me voy a probar este de de catrina entiendo este me hoy este me chiflaja que cambio pero que me podría poner de catrina este me encanta eh tengo cien flores hechas que no voy a usar ya pero el problema no es ese el problema es con que vestuario con el que llevo mira pues más cómoda y fresca no podría ir el problema es el maquillaje que no cambiaré hoy me encanta esto así me chifla no sé si no voy a cambiar que me estoy arreglando con una mano sola y con una mano pues no puedo pero la idea la veis no no me digáis que no yo sabría hacer esto está hecho ya está hecho ya es pegármelo si que decís el de antes o este como no lo puedo desvelar todo porque ha de ser sorpresa pues os dejo aquí os dejo aquí en este vídeo pronto lo sabremos atentos al fin de semana como una es lo más cívica posible soy incapaz de dejar esto aquí me lo llevo a su sitio lo dejo donde estaba porque oye para lo mío me ha ido de maravilla para enseñaroslo pero bueno puedo dejar a mitad de de estantes lo dejo donde me lo encontré aquí y os dejo Kiko mi amiga su 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 Gracias.